Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo un nuevo episodio de Hollow Knight. En el anterior capítulo derrotamos... no, derrotamos no derrotamos a nadie, bueno, en realidad lo que hicimos fue estudiar bajo la tutela del maestro de los aguijones y conseguimos una nueva técnica del aguijón. La primera, de hecho, es esta, a ver, déjame que os la enseñe... ahí está. Al parecer eso hace dos veces y media el daño de mi aguijón de normal, o sea que sí, hace bastante daño. El problema es que tarda bastante en cargarse, entonces no sé cómo de útil va a ser, probablemente no mucho, salvo contra algunos determinados jefes. Y bueno, sí, hoy el plan es luchar contra Hornet, creo que está Hornet por aquí, por esta zona, y mi plan es luchar contra ella. Se me está cayendo todo el techo encima, pero bueno... ah, sí, hablando del rey de Roma. No, no, no te vayas, por la puerta Soma. Que sí, se me estaba cayendo ahí atrás toda la cueva encima. Vale, entonces, por aquí no hay nada. Por aquí parece que hay un secreto, pero no hay nada, ¿me puedo esconder? Ahí me ve alguien, sí, me veis, me ve todo el mundo, vale. ¿Es por aquí abajo por donde está Hornet? Por aquí. Vale, no hay nada. ¿Hay algo secreto por aquí? No. Ah, aquí sí que me puedo esconder. ¿Dónde está Hornet? ¿Aquí? ¿Dónde está Hornet? ¿Aquí? Bueno, dejemos hacer el tonto. Persigues una verdad más profunda. No es algo que los débiles puedan soportar. ¡Oh, oh! ¡Y una tormenta de arena! Demuestra que puedes enfrentarte a ello. No me contendré. Mi aguja es letal. Y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con la responsabilidad de su futuro. Oh, vale. Vale. No, el truco. Me han dicho que el truco aquí es no saltar. Vale, esto... Es más o menos los mismos ataques, ¿no? Justo lo que no tenía que haber hecho saltar. Vale, venga, a ver. No. Me dio. Hechizo. Vamos a usar el hechizo, que ahora está además mejorado. ¡Uf! Vale. Venga. No me dio. Bastante parecido sus ataques a... A la otra vez. Vale, me mató, pero bueno. Era obvio que lo iba a hacer. Era la primera vez que lo hacíamos. Sí, yo creo que vamos a intentar... Los hechizos. Los hechizos es fundamental. Además, ahora que lo he mejorado y hace mucho más daño, espero. De la ocasión original, pues sí. Vale, vamos a intentar hacer el método de acción-reacción, por así decirlo. Vamos a dejar que haga los ataques y nosotros vamos a reaccionar. Acorde. Primer descanso, por así decirlo. ¡Ay, qué es eso! Pinchos, pinchos. Oh, pinchos, no. Parece que se quedan ahí hasta que los golpeo. Y bueno, los pinchos hay que ocuparse rápidamente de ellos, pero tampoco parecen tan difíciles. Me siento que estoy otra vez en el sendero verde. Recibiendo golpes hasta en el carnet de identidad. Vale, ahí está. Destruyamos las redes. Vamos a quitar este. Entonces vamos a ponernos este y este, yo creo. Tampoco tenía tantas oportunidades de curarme. Y ya que había decidido usar la esencia en vez de para curarme y para usar hechizos, pues yo creo que esto es igual, no me merece la pena. Sí, pues yo creo que esta combinación puede funcionar, ¿eh? Esto es mucho de hacer daño cuando puedas y sobre todo mantenerte vivo, es el objetivo. Mejor mantenerse en el suelo. ¿Veis? Pero ese, por ejemplo, yo creo que no lo podría haber esquivado si no tuviera el amuleto. Toma. Ahí está. No sé por qué tengo la manía de saltar hacia el pincho cuando viene a por mí. En vez de hacia el otro lado. Está todo lleno de pinchos, hay que limpiar un poco aquí esta cueva que si no pasan estas cosas. Además, no sé cómo lo sabe. Los pone justo en el sitio que más molestan. No, no. Pensaba que no me daba. Justo no me daba. Ah, venga, hombre. En caso de duda, me da. Eso te digo que será peor muerte. Aparece el pincho y yo que vino hacia él. Y que sí. Bueno, y en el siguiente juego de Hollow Knight, en Silkson, vamos a jugar como esta, ¿no? Se supone que es la protagonista. ¿Qué? Me pregunto, ¿qué? ¿Cómo se redimirá? ¿Por qué voy a querer jugar como esta después de tantas palizas? Ahí era imposible. Eso, pincho si venía ella. Vale, me ha hecho el hechizo también. Bueno, no lo hice, creo, al final. Pero un buen momento para elegir hacerlo. Buen momento para elegir hacerlo, ¿vale? Tengo que hacer un póster así, motivacional. Yo que sé, si Astico puede vencer a los jefes de Hollow Knight, tú puedes con ello. Vamos a hacerlo. Poner algo así, un anuncio. Igual lo hago, igual. A ver qué tal me queda. Vale, ¿qué? Vale, muy bien. Tercer estado, nunca hemos llegado hasta aquí. No, el pincho. Tenía que ser el pincho. Es que hemos llegado bastante cerca. Tres cuartos de la lucha. Eso es bastante. A ver, si tú tienes una pizza dividida en cuartos, si te dan tres cuartos, te pones redondo, vamos, de la panzada. Sin embargo, si te dan un cuarto, pues bueno, depende del tamaño de la pizza, pero no es tanto. Bueno, técnicamente, fijaos, las fracciones se pueden aplicar a las luchas de Hollow Knight. No es tan inútil todo lo que se enseñan, todo lo que aprendes en el colegio. Vale. Por un momento estaba pensando, oye, igual puedo hacerlo, ¿eh? Con dos de vida, simplemente. Si lo hago como un pro y no me da nunca, pero no. Imposible. Por cierto, una cosa. Yo creo que de Hollow Knight hay un modo que es modo alma de acero o algo así. En el que básicamente lo que es es un poco Hollow Knight dificultad imposible porque solo puedes morir una vez, creo. Y una vez que ya mueres ya se acabó la partida. Entonces, ¿cómo hay gente que juega eso y supongo que pasará de este punto? Son dignos de admiración. Si yo ya me está costando con vidas infinitas. Imaginaos, tendría que hacer esto a la primera. Uf, me suena imposible hasta a mí. Yo hacer esto a la primera. Uf. Vale. 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 vale ahí vale 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 espero que no hay una tercera batalla contra hornet vale 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 toma vale 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 mitad mitad estamos a la mitad ahora que no se saque un nuevo ataque de la banca vale me arrisqué demasiado me arrisqué otra vez demasiado no es que tenía un pincho encima vale vamos a limpiar la arena de combate vale vale ya tiene que estar no ya tenemos que estar cerca vamos a curarnos toma oh oh lo conseguí jajajaja oh que poderoso todo poderoso Conan el bárbaro solo que en versión diminuta y con antenas y demás bueno pues a ver que que te vencí chupao que fuerte iris no precisamente pero bueno aceptar el cumplido podrías hacerlo si tuvieras voluntad pero podrás alzar tu aguijón tras saber de su trágica concepción y conociéndote a ti mismo hazlo entonces fantasma de jalum nest adelante graba esa marca en tu coraza y proclámate rey que marca oh voy a poder proclamarme rey donde esta a ver a ver donde esta mi marca de rey mi corona no me gusta mucho vale vamos a entrar aquí de aquí viene todo el viento oh eco eco coraza desechada y que ha desechado esta coraza no me no tengo muchas ganas de saber que lo ha hecho debe de ser enorme oh que es esto inspeccionar oh marcado por marca del rey jalum nest se reconocerá un nuevo gobernante las puertas del reino se abrirán vale esta temblando todo salgamos corriendo vale si que se cae que se cae que se cae todo se cae todo me mata os imaginas que muera aquí oh no me ha sepultado todo venga sal Hollow Knight uff uff me rescato vale y luego se fue entonces marca del rey que es eso a ver déjame verlo si lo tengo aquí esta aquí ah si me la llevo me la llevo con los huevos al lado de los huevos podridos y del mapa hay pluma di que si marca del rey marca el portador si las antiguas puertas eso quiere decir todas las los pases esos y todo eso se abrirá ahora bueno pues si un episodio supongo que no habrá sido muy largo porque lo habré cortado bastante me ha llevado una hora y 20 minutos exactamente bueno exactamente yo creo que voy a intentar juntarlo en edición en el número de intentos sin contar el andar por ahí pero bueno una hora 20 minutos más o menos o sea ahí está ese es el tiempo que tenéis que vencer tenéis que hacer lo mejor que yo bueno es broma probablemente podéis hacer lo mejor que yo porque no se me dio muy bien o sea yo creo que se me dio bien pero bueno suficientes rosas que me estoy echando encima mía entonces marca del rey ahora podremos abrir puertas creéis que podremos abrir esta puerta por ejemplo no sé bueno pues en el siguiente episodio yo creo que lo que vamos a hacer es vamos a subir por aquí vamos a dejar ya explorado este límite del reino y después probablemente aquí encontramos algo interesante algún jefe o algo algo o algo cosas interesantes después el plan yo creo que va a ser volver a los cruces olvidados que se supone que ahora son cruces infectados conseguir un montón de esencia explorar por aquí que todo lo que no hemos explorado derrotar a los señores mantis y luego bajar aquí a las tierras de palacio entonces sí bueno hay serie para ello y bueno derrotar a los soñadores también pero bueno eso ya más adelante así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle a like y suscribiros y nos vemos en el próximo episodio adiós no 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 no